En Noticias de la Región, hablemos de la Corporación Deportiva Zona Páramo, que aumenta su influencia y su cobertura aquí, en la subregión Páramo. El fortalecimiento de los procesos deportivos en la subregión Páramo es el propósito de la Corporación Deportiva Zona Páramo. En fútbol y patinaje ya iniciaron las competencias y los fogueos. En la disciplina de fútbol se están realizando diferentes torneos desde la zona Páramo. Este fin de semana se inicia con un torneo, con un fogueo con el municipio de Ageria. Y en la disciplina de patinaje iniciamos desde la primera semana de febrero. Tenemos 55 niños y niñas inscritas en el momento. Desde patinaje continuamos organizando las diferentes categorías y los diferentes niveles, con la idea también de foguearnos en otros municipios e interactuar inicialmente con el municipio de Ageria. Entre las principales gestiones de la Corporación Deportiva Zona Páramo, está el adelantamiento de un convenio con la Liga de Patinaje de Antioquia, para formación y participación en diferentes eventos deportivos. En próximos días también está prevista la exhibición por parte de esta liga. Bueno, les contamos a toda la comunidad que desde la Corporación Deportiva Zona Páramo se lleva a cabo un convenio con la Liga de Patinaje. ¿Cuál es la idea de este convenio? Inicialmente, nosotras como monitoras, recibir capacitación constante. Y también llevar a los niños a que se jueguen con ellos, a tener intercambios con ellos. Y también algo que nos está motivando mucho es tener la posibilidad de llevar a los niños de acá de Sonzón a que tengan encuentros en las diferentes regiones del oriente. Las inscripciones siguen abiertas para participar de este gran proceso subregional. Bueno, sí, como les decía inicialmente, continúan las inscripciones abiertas para ambas disciplinas. Se pueden comunicar en el celular 320-682-0172. También me parece muy importante que la comunidad conozca que el convenio ya también se realizó con el municipio de Nariño. Vamos a empezar con estos mismos programas, brindándolos a la comunidad de Nariño. Y me parece importante este espacio para darle los más sinceros agradecimientos a la comunidad en general que han creído en nosotros y a las diferentes administraciones que también nos están apoyando en este proceso.